Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo y gran video en este super canal. Estoy super feliz de estar con ustedes. Si ustedes pueden notar que hay un reflejo de una moto aquí en Aladito es porque enfrente de mí tengo una moto. Pero bueno, hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo y gran video de Aladito GC. Amigos míos, hoy es día de reyes para mí, así que te mando un fuerte abrazo para ti también. Feliz día de reyes, ojalá comas una rosca super rica, muy deliciosa y que todos en tu casa estén muy muy bien. Es muy curioso amigos míos porque en Facebook, ya saben que de repente nos salen recuerdos. Hace cuatro años su servidor fue un pueblito bastante pintorístico de aquí de Puebla, que se llama Tempan. Y fui a hacer un video y era de los primeros videos que me aventaba a hacer yo solito en plan bloguear. Y fue algo muy padre porque lo hice en la universidad, cuando mi universidad era cool y era genial. Y estaba muy pegada a una televisora e hicimos el juguetón. Ya saben, esta situación de la cual la empresa pues vamos a dejar juguetes a pueblitos y demás lugares. Bueno, pues en esa ocasión hice un video sobre mi experiencia en la Tempan. Mostrando a dónde fuimos, los juguetes que fuimos a dejar, a regalar. Es algo bastante lindo, si te interesa ver cómo hablaba, cómo era Aladito en el pasado, hace cuatro años. Cómo grababa, cómo editaba, por favor te invito a ver ese video. Ya de reyes en la Tempan. Y ese es el primer comercial que quería mencionar. La siguiente situación ya es un poquito más seria. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Enrique, un suscriptor que me hizo llegar algo que le ha estado pasando, que ha estado viviendo y ha vivido cosas muy fuertes a Enrique. Así que Enrique, te mando un fuerte abrazo. Sé que vas a salir adelante de la mano de Dios y de todas aquellas personas que te quieren mucho. Confío en ti que vas a salir adelante y comparto tu dolor. En verdad lo comparto mucho y lo siento mucho. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, amigos, ya que estamos aquí entre no se confianzas. El otro día les pedí mi Instagram, que si no me sigues, te invito a que vayas, por favor, arroba AldoGC, yo bajo mi aire. Y pues quizás hay una dinámica en el hecho de decir, de decir perdón, oigan, ¿por qué no me mandan preguntitas y Aldito la responde y hacemos un GC responde? Entonces, como soy bien inteligente, bien astuto y bien creativo, más que nada vamos a realizar el día de hoy un Preguntas y Respuestas, que según yo hago esta sección, digamos, no una vez cada medio año, pero hay mucha gente que me dice, ay, Aldito, es que siempre hablas de ti. Y es como de, pues sí, o sea, el canal se llama AldoGC, no es como que iba a hablar del vecino, o sea, ¿saben? Pero bueno, amigos míos, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos con Delito primero. Bien, debo colocarme en mis anteriores para verlos mejor, para leer mejor, y ya está, solo quería mencionarlo. Que últimamente ya me incomoda más usar anteogos, ¿saben? Es de que voy a jugar fútbol o alguna actividad, y es como de, ay, tengo los anteogos. O incluso ahorita que estamos todavía en contingencia de cubrebocas, hace que se empañen mucho los anteogos, y bueno, la gente que ocupa lentes, seguro me va a comprender y entender, y pues nada, si usas lentes, like para este video, o si no usas lentes, también like para este video. Bien, ahora sí, amigos míos, arrancamos de lleno con las preguntas que ustedes me mandaron, que no se preocupen, van a salir las preguntas en anonimato, así que tu nombre no va a aparecer, y pues ya está. ¡Caremos para tus 24 años! Pues bueno, esperemos que la contingencia haya mejorado, yo quisiera hacer una reunión, de hecho tengo muchas ideas que me encantaría hacer, me gustaría hacer una pequeña reunión con amigos, algo tranquilo. Me encantaría irme de campamento, que creo que es la opción más viable que yo quisiera hacer, un campamento, pues no tan lejos de aquí, de la ciudad de Puebla, pero haciendo un bosquecillo, tal vez una alberca, todo depende de la situación, esperemos que para marzo, 3 de marzo en específico, ya haya mejorado todo esto de la contingencia, pero sí, no, no voy a dejar pasar por alto mi cumpleaños, vamos a hacer algo, algo cool, algo divertido, y seguramente también por acá vamos a estarlo mostrando, así que pues bueno, seguramente va a ser algo muy divertido, cumplir 24 años. No, de hecho no los quiero cumplir, a mí me gustó, ¿qué he hecho con mi vida? ¿qué he hecho? Ay, Dios mío, perdón, perdónenme ustedes. ¿La vida es complicada o nosotros la complicamos? De acuerdo a mis valores y cosmovisión, considero que nosotros complicamos la vida, no es como que la vida sea fácil para unos y para otros, no, la vida es igual para todos, simplemente es agarrar las oportunidades, y sobre todo considero crearte las oportunidades y aprovecharlas, en donde yo creo que nosotros la complicamos, pero también nosotros la podemos hacer más fácil y sencilla para disfrutarla, ¿saben? ¿Qué te dejó el aprendizaje el 2020? Valorar todo, valorar la cotidianidad, valorar más a las personas que tengo a mi alrededor, comenzando con mi familia, mi novia, mis amigos, la gente que de verdad quiero es lo que más aprecio, porque hoy estamos, mañana quién sabe, pasado mañana quién sabe, a lo mejor, no sé, la vida cambia, es muy drástica, y el 2020 me enseñó eso, a todos es una cachetadota de que las cosas pueden cambiar así, y de hecho hice un video contemplando y pensando lo que creía del 2020, vaya a checarlo, está muy bueno, pero en general es eso, valorar más absolutamente todo, el tiempo, personas, amigos, amistades, mi novia, a valorar, diría eso, a valorar todo. ¿A qué lugar deseas viajar? Ok, pues en México, en mi país, en la República Mexicana, me encantaría conocer Monterrey Nuevo León, es de las ciudades más importantes del país, también me encantaría conocer, pues, las playas como Los Cabos, Cancún, no sé, me encantaría irme como a lugares ya muy lejos, vivo en Ciudad de Puebla, entonces, Puebla está en el centro del país, si quisiera irme hacia el norte o hacia el sur, es decir, ya salirme como de esta parte del centro del país, entonces, en México, esos lugares, Los Cabos, Cancún, Monterrey, Nuevo León, también por ahí no descartaría conocer, si acaso, lugares que tal vez desconozco, Durango, San Luis, no sé, lugares como de ese estilo, me explico, me encantaría conocer, de países hablamos y de países se trata, me encantaría conocer Argentina, no sé, Argentina tiene algo que me llama, tal vez su fútbol, su manera de hablar, sus comidas, no sé, me encanta Argentina, también me encantaría conocer Costa Rica, y obviamente, pues, Europa, me encantaría conocer muchos países de Europa, Alemania, España, Francia, y ahí más que nada por cuestión de historia, de enseñanzas, me encanta la historia, entonces, seguramente me divertiría mucho en un viaje a Europa. ¿Cuál es tu nombre completo? Ok, bueno, no sé si ya lo he mencionado antes, según yo sí, pero para todos aquellos que no saben, me llamo Aldo García Cabrera, por eso es que soy Aldo GC, García Cabrera, y ya está. ¿FIFA o PES? Eh, no, me gusta muchísimo, más FIFA, me gusta más FIFA, perdón. ¿A los cuantos años perdiste la virginidad? No la he perdido, amigos, lo siento. ¿Youtube o Televisión? Pues bueno, mi carrera se trató totalmente de Televisión, pero yo creo que me iría más por YouTube, ¿por qué? Porque ese es mi medio, esto es lo que yo quiero hacer que crezca, y siempre he pensado que es mejor trabajar para ti mismo, para cumplir tus metas y sueños, y no para una empresa para cumplir las metas y sueños de algún jefe, entonces, no sé, me gusta más YouTube, pero si alguien me quiere dar trabajo en Televisión, sin problemas, ¿eh? Márquenme y agendamos y a ver qué se arma. Ok. ¿Y qué has invertido tu tiempo durante la pandemia? Bueno, lo mismo que he hecho en los últimos meses y durante mucho tiempo es hacer bastantes guiones, escribir muchas ideas, hacer videos, editar, básicamente a eso me dedico, no importa si es pandemia o no es pandemia, pero sí, he hecho muchos videos, he hecho muchos guiones, espero que próximamente ya se ir más a las calles y hacer más videos, porque tengo ideas muy, muy buenas, según yo. ¿Cómo hacer para regresar a Puebla y estar cerca de mi mamá y a Romanos? Amigo, no sé por qué estás debos de la ciudad, pero seguramente en el futuro se te va a presentar una nueva oportunidad para regresar a Puebla y ojalá puedas estar con tu familia, porque la familia es lo más importante, a veces nos guiamos mucho por el dinero o por el trabajo, pero el dinero no te va a devolver el tiempo y el dinero no te va a dar tiempo para que estés con tu familia. Sí ayuda mucho el dinero, pero seguramente si obtienes una oportunidad más cool, que a lo mejor no te paguen tanto para regresar a Puebla, pues ojalá puedas regresar para estar con tu familia, la familia es primero. Te mando un fuerte abrazo, no sé por qué no estás con tu familia, pero ojalá tengas unas mejores oportunidades para que si no regresas con tu familia y te lleves a tu familia hasta donde estés. Te mando un abrazo y te deseo mucho, mucho éxito. ¿De qué color es tu boxer? Bueno, ya que Alito GC regularmente ocupa licras, no ocupo boxers, diré que no sé, pero mi color actual tiene licra, disculpen ustedes, aquí en vivo lo vamos a ver. Negro, mi licra es negro, negra. Ok, todos, pero bien, creo. ¿Ya se te subió la fama? Pues ojalá tuviera tantita fama, así me daría a conocer y tuviera más seguidores para tener más trabajo y que gente me patrocinara. ¿Cómo le has hecho para seguir tus sueños? Bueno, lo sigo siguiendo, lo sigo persiguiendo, sigo trabajando y luchando para obtenerlos. Considero hay que sacrificar muchas cosas para obtener una meta que te has trazado. A veces todo está en tu contra o todo parece estar en tu contra. La gente que te critica, la propia familia que quizá te dé una presión de que un trabajo estable, tal, tal. Pero considero, si es algo que te gusta y te apasiona y consideras, tienes tantito talento para compartir, hazlo. Mi manera de pensar ahorita, tal vez, es trabajar para uno, trabajar hasta que te canses. De hecho, la idea que tengo en este 2021 es sacrificar mis 20. O sea, voy a cumplir próximamente años y no quiero llegar a mis 30 y decir, no logré lo que me propuse. O sea, es muy probable que pase, es muy probable que no, pero por lo menos quiero morir en el intento, ¿saben? Entonces, hay que perseguir lo que queremos, y hay que taparnos los oídos porque va a haber mucha gente nefasta que te va a decir que no puedes o incluso que sí puedes, pero la onda es que tú estés seguro con lo que quieres hacer, tienes que confiar en ti. Entonces, a seguir trabajando, no hay idea de trabajar, intentar y a ver qué pasa. Estoy en esa idea de a ver qué pasa y pues nada, te mando un fuerte abrazo si es que tú también estás emprendiendo. Te va a ir muy bien, éxito. Saluditos, jeje. Saludos. ¿Puedes explicar la teoría de no sé qué? No, no puedo, no hay tiempo, amigos, perdón. ¿Qué le trajeron los reyes? Ya que he estado encerrado en cuarentena, los reyes magos no pudieron venir porque regularmente me desvelo y siempre que me desvelo, pues no es algo bueno en un día de reyes porque los reyes magos nada más llegan cuando la gente está dormida, entonces como estuve despierto, no llegaron los reyes este año en mi casa, pero reyes magos, si me están viendo el próximo año, me encantaría que me trajeran una cámara nueva, estaría bueno, ¿no? ¿En qué película te hubiera gustado salir? Imagínense, amigos míos, en mi carácter, mi estatura, mi físico simplemente, que a mí te hubiera salido en una película como de Civil War o alguna de estas de Marvel de los Avengers y que yo fuera como de esos que van corriendo cuando están atacando a New York y me hicieran como un close-up, un plano de detalle y yo así saliendo como de ¡Come back! ¡Come back, friends! Hubo una mamada así, perdón, dije una bracería, pero me encantaría, me hubiera gustado salir de una película de los Avengers o incluso de Harry Potter, pero nada protagónico, simplemente hacer como que Aldito es un personaje secundario, pero que sí es muy presente en los planos de detalle o en los planos de close-up, yo saliendo así como de o sea, ¿saben? No sé, si me hubiera gustado una participación en una película, quién sabe, a lo mejor en el futuro hago más mis propias películas, me gustaría hacer películas en un futuro, de hecho, me gusta hacer cortometrajes, he dirigido dos cortometrajes y considero que me gusta más dirigir que actuar, entonces, sí, en algún punto de mi vida tengo que hacer una película, sí o sí, si alguien que está viendo esto está trabajando en alguna película y me quiere invitar, por favor, invítame, mi Twitter está aquí abajo. ¿Cuál es tu serie fab? Ok, bueno, yo regularmente mencionaba que no tenía una serie favorita, es decir, yo no soy tan fan de plataformas streaming, pero sí era fan de las series de televisión, casualonas, que pasaban en el canal 5 y me gustaba, desde siempre me ha gustado Malcom el de en medio, pero, algo que sí mencionaba y era bastante claro, yo mencionaba en más de una ocasión, que las precuelas no me gustaban, como Monster Hill, por ejemplo, o cualquier otra película, la que me digan, Harry Potter, o sea, no sé, más bien, Animales Fantásticos, que son precuelas, no me encantan las precuelas, ¿por qué? porque ya sabías que no iban a matar a un personaje, ya sabías que no se iba a perder, o sea, no me encantan las precuelas, pero últimamente, gracias a la pandemia y gracias a Prime Video, he visto mucho la serie de El Joven Sheldon y me encanta esa serie, que esta serie es una precuela justamente de Big Bang Theory, entonces, de Big Bang Theory no la vi, pero sí vi El Joven Sheldon y me encanta El Joven Sheldon, tiene un humor bastante inteligente, bastante casual, que me entretiene y me doy cuenta que ya soy un joven adulto más adulto que joven porque una serie como esa me entretiene e incluso me hace reír a carcajadas, aparte me gusta porque no es como la clásica serie que pasa en Warner Brothers que tienen revistas grabadas como Friends y esas cosas, no, 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 esa serie es muy buena, si no la han visto se las recomiendo al 100% amigos míos y no tienes que haber visto The Big Bang Theory porque pues no tienen, o sea, sí tiene que ver pero te va a entretener, o sea, no te preocupes, tú vela, tú ve El Joven Sheldon, está muy, muy recomendable. ¿Qué te gustaría obtener? Me gustaría obtener, vaya pregunta, pues muchas situaciones, digo, si hablamos en algo que no sea tangible, me gustaría obtener más suscriptores, no porque me quieras ser conocido, no porque quiero decir, oh, tengo muchos suscriptores, simplemente porque sí me quisiera dar a conocer más para que mis pensamientos, mis mensajes, mi comunicación llegue a muchas personas y según yo comunico cosas positivas, porque allá afuera ya hay muchos noticiarios que comunican puras cosas feas y negativas, porque a veces la vida es fea y negativa, me gustaría obtener más atención tal vez y me gustaría obtener la verdad una mejor cámara, bueno, la cámara que ocupo me encanta, me fascina, pero sí me gustaría obtener una mejor cámara en el sentido que ya le pueda agregar un micrófono para hacer más proyectos, ¿saben? siento que he dejado pasar muchos proyectos por la cámara que no me da tal vez esas herramientas, pero bueno, eso no es pretexto para dejar de hacer lo que más me gusta que es hacer videos, y bien amigos, ya con eso culminamos esta onda de hacer las preguntas, acá las tengo, muchas gracias a todos los que participaron, la verdad espero y deseo que te haya gustado mucho, ese súper videazo, no sé qué tanto tiempo duró, bueno, de hecho así sé porque lo estoy viendo, ah, no duró tanto, y si estás hasta acá amigos, espero que no seas como me soltar todo aburrido, y si estás muy aburrido te invito a que vayas a checar otros vlogs de mi canal porque son muy buenos, muy divertidos, tengo de todo, en verdad tengo de todo, tengo entretenimiento, juegos, muchas detenciones más, y bueno amigos, les deseo un feliz año 2021, ojalá trabajen para ustedes, trabajen para cumplir sus metas y sueños, si ustedes tienen algún proyecto en el web, les hagan canto los apoyos sin problemas, manden un tweet, escríbanme en Instagram, y siempre estoy en toda la disposición de apoyarlos, y incluso ya me cayó de la noche, ¿saben? o sea, empecé a hacer este video en el atardecer, y ahorita ya es de noche, y ya está amigos míos, los quiero mucho, Dios los bendiga y se protegan, por favor, si eres en Ciudad de Puebla, no salgas de tu casa porque seguimos en cuarentena temporada 2, estamos justamente, y ocupa tu cubrebocas, protégete, lávate las manos, si eres de otro lado del país o del mundo, también síguete cuidando porque esta pandemia aún no se acaba, y no se va a acabar en un rato amigos míos, Dios te bendiga nuevamente, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, si todo suele bien, nos vemos muy pronto, gracias por ver, suscribir, y comentar, nos vemos, ya, nos vemos, bye.